¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fer Troncoso de Latin Music TV y quiero invitarlos a esta próxima segunda edición de Animalía Music Fest. Este 2 de noviembre, este sábado, a partir de las 9. Ustedes como ya han visto en nuestras promociones, que se ha juntado grandes miembros de la música, artistas y público en general, para este evento que se realiza cada año, Animalía Music Fest, que se encarga de recaudar fondos para distintas fundaciones de diferentes países que necesitan una ayuda. Nuestra primera edición, que fue el año pasado, fue todo lo recaudado al Animal Service de Miami Day y esta segunda edición le corresponde a una fundación de Colombia, que también se encarga de sacar a los animales de la calle, a los animales maltratados, le da un servicio de ayuda médica. Los Ángeles, una fundación de Colombia, será la que va a ser beneficiada con esta segunda edición de Animalía Music Fest. ¿Dónde va a ser? Va a ser en PAX, en la zona de Brickell, 337 Southwest y la calle 8, este lugar de la música, de la industria de la música local. Y bueno, ya varias bandas van a participar en este Animalía Music Fest, en la cual va a estar presentándose Mackay y Atajo, que son las bandas que fundaron este festival, aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. También se van a presentar los chicos de Blic, All Review, Barrio Activo y El Furgón. Y también, directamente de Argentina, está invitado a sumarse a esta causa, hará su presentación también Franco Martino. Todos los años, esta edición de Animalía Music Fest, está colaborando para que el animal, que como bien decimos, no tiene voz, la tenga con nosotros apoyándolos y curándolos, sacándolos de la calle y protegiéndolos de diferentes males que hay. La mínima colaboración a partir de 5 dólares, para que puedan presenciar este gran concierto y puedan colaborar, acérquense con sus mascotas, para que podamos también disfrutar a pleno este Animalía Music Fest, que volvemos a repetir a partir de las 9 de la noche, en PAX, esta segunda edición. Así que los esperamos, gracias por su colaboración, y queremos agradecer a las diferentes instituciones, como la gente de la Cámara de Comercio de Colombia, por supuesto, a los diferentes miembros de la prensa a nivel local, como Radio Caracol, Latin Music TV, también queremos agradecer que van a estar presentes, el grupo Pride on Moment, PrideonMoment.net, que es una página que se encarga de difundir estos eventos positivos. También queremos agradecer, por supuesto, al staff de PAX Miami, que está cediendo este local para que podamos realizar este concierto de todas estas bandas de este Animalía Music Fest, segunda edición, que donaron su tiempo y su esfuerzo para que esta causa siga adelante. Amigos, nada más, lo invitamos para que, junto a Xiomara Fuentes y mi persona, que estaremos conduciendo este segundo Animalía Music Fest, aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. ¡Los esperamos!